Trata de adelantarte y coge altura Vale, te doy cancha. Ah, allá está adelante, bueno No bajes, no bajes, altura 50 grados para arriba, y acelera Estás bajando, Carlos Estoy bien, el maletito No te estoy bien Vamos, que vas muy de frente Si quieres, lánzate por el que tienes atrás El P26 Da la media vuelta y te la lanzo O por el que quieras No me dice Dale, dale Dale Síguelo, síguelo, aprovecha tu altura y déjate recaer Dale Esta es la que la está cagando Vamos Coño, tenemos como las 6 Tiro No sé que estaba más abajo pero me dejé guiar por el radar Vamos, se te va a poner uno a las 6 Carlos Tiene uno a las 6 Carlos Coño, coño Dale, dale No se basa abajo Me paso, me paso No No, está abajo Está abajo Lo freno abajo Perra Casi una estrella Se me maldita Mira, este tipo se frenó muy feo, marito Te acuerdas los frenos de mi santa Claro El 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 Los Flags Marita El 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 Llegada ¡Vamos! 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 Lo iba a carotear a ellos, el bicho ya venía cayendo. Me lo iba a dejar caer más atrás. Creo que había muchos también ahí. ¡Escolta! ¡Escolta! ¡Vamos! 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 entro en perdida se me olvido